Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Albi y ahora les voy a enseñar a freír pescado. Espero que les guste. Bueno, ahora aquí tenemos el pescado, es un pescado de agua dulce y nos vamos a limpiar. Empezamos quitándole la escama, todo eso duro que tiene ahí encima, se lo quitamos todo con el cuchillo, con mucho cuidado de no reírnos, le damos vuelta por el otro lado también, a manera que todo nos quede limpio. Aquí ya estamos en el otro lado, se lo vamos quitando todo. Lo siguiente sería sacarle todo. Todos sus órganos, lo vamos a sacar todo, que nos quede limpio. Como pueden ver, se lo estamos sacando todo. Ahí le hacemos como un raspadito para que todo lo que esté pegado a todo se le quite todo. Luego le quitamos las agallas, que serían como los pulmones, no sé de lo que respira el pescado, se lo vamos a quitar también. ¡Gracias! 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 Y así hacemos con todos, hasta que terminemos. Ahora pasamos a ponerle el limón, ya lo hemos enjuagado. Ahora le pongo todo. Ahora le pongo limón y le pongo sal para quitarle ese olor fuerte a pescado. Que nos quede con ese olor como le diríamos aquí el chuquillo. Lo vamos a dejar ahí unos 2 minutos para que se le quite el olor y luego se lo quitamos porque si no nos va a quedar el pescado con sabor a limón y no queremos que nos quede con ese sabor. Nos aseguramos que le llegue a todos, que les entre adentro también. Y le estamos dando su volteadita para que todos lo absorban. Ya habiendo pasado 2 minutos, se lo quitamos y le ponemos más agua. para sacarle el limón que le pusimos. Le ponemos más, asegurándonos que quede bien. Y como pueden ver quedó limpio todo, se ve todo limpio. Ahora si ya está todo lavado, tratamos de escurrir bien que no nos quede con agua. Que quede bien escurrido. Y ahora solo nos queda agregarle la sal. Y ahora solo nos quedó cómodo. Y ahora solo nos quedamosvous en un 100% casi. Vamos a acabar nuestro nuestro Stella Mayer. Yo quiero que te lleve la sal, que las земas que no theatre cub Occup né. Solicen yo, todo eu gordo, mire y medio os huele. Ya le pusimos la sal y lo ponemos de esta forma a escurrir para que a la hora de freír no nos vaya a saltar el aceite y nos vayamos a quemar. Dejamos un momento así. Y pasamos a freírlo. Como pueden ver ya tengo aquí la cacerola calentando porque es una cacerola de acero. Tengo que calentarla en seco y le agregamos el aceite para que no se nos vaya a pegar. O sea, 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 o sea. Como hacemos a mí, la proceder a ponerse en seco. Primero colocamos aquí, vamos a dejar alrededor de unos 10 minutos, ustedes van viendo ahí, cuando vean que ya está en su punto, ya vamos a dar vuelta. Bueno, ya pasó un tiempo, creo que ya es momento de darle vuelta, vamos a darle vuelta porque se nos cocinó del otro lado. Y lo dejamos ahí y esperamos otros minutos más para poderlo sacar. Bueno, ya estuvo, ahora lo vamos a retirar porque si no se nos va a pasar y se nos va a quemar, así que ahorita es el momento. Bueno, este ha sido el resultado, espero que les haya gustado, si les gustó denme un like, suscríbanse, nos veremos hasta la próxima, adiós.